La gente llegará El carnaval del amo está a punto de comenzar Bienvenidos sean a nuestro carnaval El carnaval del amo está a punto de comenzar Bienvenidos sean todos a la tierra del banano Bienvenidos al gran carnaval del amo Llegó la hora de disfrutar El carnaval del amo vamos a celebrar Con regocijo hoy bailaremos Bienvenidos sean a nuestro gran carnaval Llegó la hora de ponerte a gozar Llegó la hora de ponerte a bailar La mano arriba si lo estás disfrutando En la tierra del amo lo estás vacilando Le dio lanchito para el mundo entero En carnaval somos los primeros La mano arriba si lo estás disfrutando En la tierra del amo lo estás vacilando Llegó la hora de disfrutar El carnaval del amo vamos a celebrar De todos lados la gente llegará El carnaval del amo está a punto de comenzar Bienvenidos sean a nuestro carnaval 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 El carnaval del amo está a punto de comenzar No te lo pierdas Trae la familia Si te quedas en casa no te divertirás De todos lados la gente llegará Desde el lanchito para el mundo empezó el carnaval Bienvenidos sean al gran carnaval Bienvenidos sean a nuestro carnaval Bienvenidos sean a nuestro carnaval El carnaval del amo está a punto de comenzar El carnaval del amo está a punto de comenzar Llegó la hora de ponerte a gozar Llegó la hora de ponerte a bailar La mano arriba si lo estás disfrutando En la tierra del amo lo estás vacilando Desde el lanchito para el mundo entero En carnaval somos los primeros La mano arriba si lo estás disfrutando En la tierra del amo lo estás vacilando Llegó la hora de disfrutar El carnaval del amo vamos a celebrar De todos lados la gente llegará El carnaval del amo está a punto de comenzar Bienvenidos sean a nuestro carnaval El carnaval del amo está a punto de comenzar Directamente desde el 504 Este es el día el más pensado Sean todos bienvenidos al gran carnaval del amo Alfredo Lyfti Y Y Y Y Gracias por ver el video.